La Liga de Ascenso recibió el aval para iniciar los entrenamientos y asimismo darle curso al Campeonato de Apertura 2020 que se jugará en un formato de tres grupos con seis equipos cada uno. Como parte del proceso, decidió utilizar dos estadios por grupo. Esta propuesta fue avalada por el Ministerio de Salud. Por esa razón, en el conjunto Puerto Golfito Fútbol Club tomaron la decisión, sabiendo que son medidas remediales y temporales, de operar deportivamente desde el Gran Área Metropolitana durante este campeonato. Informaron que la decisión se tomó una vez conocido que la competencia deportiva de su grupo le corresponderá jugar en los estadios de Coronado y Guadalupe. Indica que comenzaron también las gestiones con el Comité de Deportes de Golfito para que el tiempo que estén fuera aprovechen para desarrollar otras actividades. Finalmente manifiestan que esperan que el primer encuentro oficial del torneo de clausura en enero de 2021 sea en el Estadio Fortunato Atencio de Golfito. Estadio Fortunato Atencio de Golfito